Bienvenidos a Akumu no Kai, el rincón de las sombras donde las leyendas urbanas cobran vida. Así que, si eres valiente y te atreves a adentrarte en el lado oscuro de la realidad, suscríbete y activa la campana para no perderte ni una sola historia. Prepara tus sentidos, porque en Akumu no Kai, las leyendas urbanas cobran vida. Comencemos esta aterradora travesía juntos. En las noches de tormenta en Argentina, cuando las sombras se alargan y la oscuridad parece ganar terreno, los niños se retiran a sus camas, temerosos de lo que acechan las sombras. En sus sueños inquietos, se sienten observados, acechados por la figura siniestra del hombre del saco, una criatura de pesadillas que ha aterrorizado generaciones de pequeños en el país sudamericano. La leyenda del hombre del saco es una historia que ha sido transmitida de padres a hijos durante siglos, una advertencia ominosa que se pronuncia en susurros antes de dormir. Se dice que este ser sombrío se oculta en los rincones oscuros de las habitaciones infantiles, aguardando paciente a que los niños desobedientes o traviesos se duerman. Es entonces cuando comienza su acecho silencioso. La figura del hombre del saco es el arquetipo del depredador de la niñez, una sombra que se desliza por las habitaciones infantiles con una habilidad espeluznante. Los niños saben que su risa siniestra y susurros suspensores llenan la habitación mientras se acerca sigilosamente. Las luces que parpadean con timidez en medio de la tormenta parecen atraerlo como un faro macabro. La leyenda cuenta que el hombre del saco tiene manos largas y huesudas, cubiertas de un polvo oscuro y pegajoso que parece no tener fin. Con esas manos retorcidas, se desliza debajo de las camas y en los armarios, en busca de su presa. Cuando encuentra a un niño despierto o temeroso que no puede conciliar el sueño, susurra palabras maliciosas y promesas de pesadillas interminables. Los niños son advertidos desde temprana edad por sus padres y abuelos, «Porta bien, o el hombre del saco vendrá por ti». Es una advertencia que resuena en sus oídos como un eco ominoso, una promesa de terror que puede hacer que los pequeños se porten obedientes, al menos por un tiempo. Pero, ¿quién es realmente el hombre del saco y cuál es su propósito? La leyenda sugiere que el hombre del saco es mucho más que una simple amenaza. Se dice que es un ser de otro mundo, una entidad que se alimenta del miedo y la angustia de los niños. Algunos creen que es una manifestación oscura de la propia imaginación de los niños, una creación nacida de sus miedos más profundos y sus fantasías más retorcidas. Sin embargo, otros aseguran que el hombre del saco es real, una criatura que existe en las sombras entre los mundos, acechando en busca de almas jóvenes para arrastrarlas a su dimensión de pesadillas. Se rumorea que su mundo es un lugar de oscuridad eterna, donde los sueños se convierten en pesadillas y el tiempo parece detenerse. Las historias de encuentros con el hombre del saco son tan diversas como aterradoras. Algunos niños afirman haber visto sus manos largas y esqueléticas deslizándose desde debajo de sus camas, mientras otros describen su risa siniestra y susurros maliciosos que llenan la habitación en medio de la noche. Hay quienes incluso aseguran haber sido testigos de su figura oscura, una sombra retorcida que se mueve con una agilidad espeluznante. Una de las historias más escalofriantes sobre el hombre del saco involucra a un niño valiente que decidió desafiarlo. Cansado de las amenazas y las noches de insomnio, el niño decidió enfrentar su miedo y esperar al hombre del saco en su habitación. En medio de la oscuridad, escuchó susurros y risas, y vio las manos largas y huesudas asomándose desde debajo de su cama. En lugar de huir o esconderse, el niño extendió la mano y agarró una de las manos del hombre del saco. Sintió que la mano estaba fría como el hielo y le recordó a una garra de algún ser desconocido. El hombre del saco luchó por liberarse, pero el niño mantuvo su agarre firme y desafiante. La criatura lanzó un chillido aterrador y desapareció en la oscuridad, dejando al niño con una mano llena de un polvo oscuro y pegajoso que parecía derretirse en la nada. Desde esa noche, el hombre del saco nunca volvió a acechar al niño, y éste descubrió que su valentía había prevalecido sobre el terror. La leyenda del hombre del saco persiste en la mente de los niños argentinos como una advertencia constante de las consecuencias de la desobediencia y la travesura. Aunque puede parecer una historia de terror destinada a infundir temor, también es un recordatorio de que, incluso en las noches más oscuras y aterradoras, la valentía puede prevalecer sobre el miedo y la imaginación. Porque, al final del día, el hombre del saco es tan real como las pesadillas que habitamos y los miedos que enfrentamos en la oscuridad de la noche. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de las sombras y las leyendas urbanas. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo paranormal.